Hermosísima noche de este miércoles 13 de julio de 2022 Bueno, entonces queda establecido en el canal de la increíble India que los miércoles va a ser miércoles de relatos Estuvo muy interesante, es una pena de que pues algo tan interesante pues tenga tan pocas vistas Hasta hace poco yo vi casi ocho mil vistas nada más Y este, el tema de hoy fue un tema bastante interesante que tiene que ver con el asunto de las viudas en Asia, sobre todo en la India Ella habló sobre la historia, sobre lo que fue originalmente Fue bastante interesante Ver como la historia de la India tuvo un oscuro muy feo, muy terrible Que duró hasta no hace mucho Es maravilloso poder ver de que pues se está tratando de darle una mejor calidad de vida para las viudas en la India Y ver como antes mataban a las viudas junto con el esposo, lo quemaban O sea, Dios mío, eso es horrible Eso es algo terrible Y pues ahora el ver que después de eso, después de abrirse esa situación Se procedía a expulsar a las viudas porque le consideraban que tenían mala suerte Y sobre todo si el esposo moría joven Dios mío Fue muy interesante todo este tema Yo recuerdo de ver las imágenes sobre Indira Gandhi Indira Gandhi era viuda Una viuda maravillosa, magnífica Una primer ministra que lamentablemente asesinaron en su propia casa Una mujer Como no creo que exista otra en la India En su condición de política En su condición de una mujer con un carácter bastante afable La cual tuvo trato con Margaret Thatcher Que niñosamente la dama de hierro La historia Ha mostrado grandes mujeres Entre ellas una viuda de la India Y fue Indira Gandhi Bueno, la cuestión está en que Me gustó la presentación, estuvo muy buena Me desilusionada porque no encontré a Vianney junto con sus lentes Sus hermosos lentes Pero sí exquisitamente vestida Por lo que estoy dándome cuenta de que ya los miérgoles va a hacerlo De manera Muy chic y cara Entiéndase Con una hermosa vestimenta Con una hermosa vestimenta Un ambiente bastante elegante, sencillo Y eso dice bastante de nuestra queridísima Vianney Goel O Vianney Jiménez de Goel O Vianney Jiménez de Goel O Vianney Jiménez Bueno, la cuestión está en que nuestra queridísima Vianney Cariñosamente Ney Está cada día más maravillosa Me gustaría que la gente entendiera De que esos relatos Son parte de la historia de la India De cada integrante de la India Y acuérdense de que Sí Desafortunadamente La India tiene todavía prácticas Prácticamente La barbarie Cosas horrendas Pero es un país que está en vía de proceso de desarrollo Es la segunda nación más poblada del mundo Y prontamente quizás pase a ser la primera más poblada del mundo Caramba Me fascina todo Muy interesante en cuanto a lo que es La historia Algo que uno tiene que aprender Para que no vuelvan a suceder cosas tan feas No solamente en India Sino en muchas partes del mundo Porque acuérdense que lamentablemente A muchas mujeres cuando enviudan Lamentablemente La familia, sobre todo los hijos Las descuidan Y eso aquí también pasa, ¿eh? En América Latina ha pasado Yo tengo vecinas que han pasado la mil y una Después que han enviudado Pero bueno Nada Hasta aquí con relación a lo que fue El video de hoy miércoles Miércoles de relato En el canal La Increíble India Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!